En una pequeña granja, en el centro del condado de Willow Creek, vive una hermosa pareja. Después de casarse hace 40 años, decidieron moverse a esta hermosa zona rural, donde tuvieron y criaron a un pequeño niño. Lo vieron crecer y le dieron una infancia que, ¿cómo decirlo? Fue perfecta. A la edad de 20, ese chico se casó y tuvo unos gemelos hermosos. Pero no todo en esta vida es color de rosas. La hermosa pareja tuvo un accidente y tristemente no sobrevivieron. Los gemelos quedaron huérfanos y tuvieron que ir a vivir a la granja con sus abuelos, donde su padre había crecido. Los gemelos acaban de cumplir 16 y ya no son tan iguales como solían. Sus abuelos, Marcos y Luisa, a pesar de su vejez, han hecho hasta lo imposible por criar a sus nietos de la forma en la que criaron a su hijo. Por un lado, tenemos a Keile, el gemelo mayor. El más apegado a sus abuelos, el que más ama a esta granja. Trabaja día y noche para mantenerla perfecta y ser el reemplazo de su abuelo. Quiere formar una familia y vivir en la granja. Completamente lo contrario, su hermano. Y por otro lado tenemos a Daniel, el niño prodigio. Desde pequeño no ha sentido que pertenece a esta granja. Él tiene una conexión muy grande con Sanmai Shuno, lugar donde nació. No puede esperar el día en el que pueda huir de esta granja y cumplir su sueño de ser un cantante profesional. No puede esperar el día en el que pueda huir de esta granja. Esta es una historia con altas y bajos. Llenas de peleas. Amor. Amigos. Familia. Y muchos. Pero muchos. Sueños. ados. Amigos. Y. Gracias por ver el video